Le cuento que el zoológico Potter Park de Michigan alegró a muchos con la noticia de un nuevo nacimiento ocurrido en vísperas de la Navidad y es que se trata de una cría de rinoceronte negro que es una especie en peligro crítico de extinción y según los expertos solamente quedan vivos unos 5 mil ejemplares. Es la primera vez en los 100 años de este zoológico que nace un rinoceronte de este color. El judicial de la Cámara de Representantes resume el reporte completo que han hecho sobre las razones que llevarán al impeachment, a un juicio político al presidente Donald Trump.